Ven, 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 arriba! ¡Uh! ¡Pero mira ahí, dice! ¡Y un grito, grito, grito! ¡Eso! ¡Y un grito, grito! ¡Con salimos de siempre! ¡Arriba, amigo! ¡Arriba, amigo! ¡Arriba, amigo! ¡Arriba, amigo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, amigo! No tuve en ti, yo creí en ti Pero todo fue un grito, amor Cada vez yo Cada vez yo Yo pensé como un grito Si te acuerdas tú, que luego te lloré Por eso ya está en el dolor y si te acuerdas Me encanta más de esta situación La mañana es el día de hoy, si te acuerdas Una vueltas y la mañana es el día de hoy Y un grito, un grito, un grito Y ahora me entras queriendo volte Y de hecho me beso Se ve mal feliz y que me amorez Que os no me enamor Y de la vida me va a parar Y de la vida me va a parar Saltando, saltando, saltando Y de la vida me va a parar Arriba, arriba La movilidad, la movilidad, la movilidad 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 Vamos con las palmas, arriba Eh, 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 eh Arriba la movilidad Y levanta un fuerte y dice Sí Recuerda de tu Y yo te toque ¿Qué, qué, 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 qué Volverás a comenzar Y no te olvides de tu Qué cosa Vieron quebrates de hacer Y de laareth activación Y de la 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 Y no me querecido esta noche Y un grito, un grito, un grito Te estás queriendo amarte, pidiéndome de mi amor Que te volgaste, que te enamores de otro nuevo amor Te está en la brea, te está en la brea Te está en la brea Te levantamos fuerte, que te matemos como que no dice, mi serio es así Y ahora te estás queriendo amarte, pidiéndome perdón Te dejo de hacer, sin me enamores de otro nuevo amor Te de saber amar, te de saber esperar Y escucha la altura de la vida Te dejo de hacer, sin me enamoré Y de la música que me encanta Para mí, sin me enamores Tus papeles siempre, como yo, 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 yo Te dejo el mismo, mi amor Oye, fuerte un aplauso para todos ustedes Oye, ¿cómo lo están pasando?